Sí, yo creo que lo más importante, lo más importante era meterse ahí en esa primera división que tanto ha costado a muchísimos equipos, a nosotros también nos ha costado, pero quiero decir, objetivo importante ya conseguido. Y ahora estos partidos es seguir formando los chicos, compitiendo, que estos partidos ya son de promoción, aunque son partidos de clasificarte para una promoción, son partidos de promoción porque son tres equipos grandiosos, Andorra, Nasti, Barça, aparte en el grupo 3, el grupo catalán es muy fuerte, tienen equipos muy buenos y bueno, de momento nosotros los dos partidos que hemos jugado lo hemos competido bien, pero sí que es verdad que nos falta ese grado de experiencia que para estos partidos contra estos niveles de equipos no puedes darle, pero estamos contentos porque Campos, Nasti, bueno, hicimos un partido sensacional, se nos escapa en el último minuto. El otro día yo creo que con la Andorra la primera parte estuvo muy aceptable, muy bien, en la segunda parte salimos tenemos la de Carlos para hacer el 2-1, pero al final estos equipos con muy poco que tienen son capaces de ganarte los partidos y a partir de ahí pues normalmente te desorganizan y te pasan un poco por encima, ¿no? Estamos compitiendo bien, vamos a competir sabiendo que el Barcelona también tiene bastante gente del año pasado, ha hecho una campaña sensacional, que tiene muy buen equipo, pero nosotros vamos ahí como hemos hecho estos últimos años contra el Barcelona, siempre han sido partidos muy bonitos, muy competitivos, hemos estado a la altura con ellos, porque creo que de los últimos años solo hemos perdido, me parece, 2-1, o no, 0-1 aquí con gol de Monchus de falta, bueno, somos sabedores, ¿no? De que allí vamos a sufrir mucho porque es un equipo con un trato de balón increíble, con muy buena gente, pero nosotros también hacemos cosas muy bien y seguramente vamos a estar compitiendo ese partido a un nivel muy alto, como cada partido que sea el más inmediato, no hay otra. No, mira, ahora venía, justamente me ha encontrado un componente del cuerpo técnico del año pasado, me ha preguntado, digo, creo que ha sido la mejor semana de todo el año de entreno, o sea, los críos siempre entrenan sensacional, pero esta semana ha sido especialmente algo de loco, yo no sé si es porque ven que era un partido tan atractivo, tan bonito, porque por eso somos muy exigentes, a nosotros un resultado positivo o negativo, ya lo hemos dicho muchas veces, no nos cambia nunca la dirección que tenemos que seguir, no nos desvía del camino, nosotros lo más importante son los chicos, son su formación, son que seguir creciendo, una de las cosas en la formación y educación de estos chicos es que sepan perder también, que sepan manejar y esa frustración de no ganar, porque al final van a perder más partidos que van a ganar en su vida seguramente, a no ser que estén en lo máximo y el mejor equipo del mundo, es decir, muchos de ellos van a perder, muchos van a ganar, eso hay que saber gestionarlo, creo que a nivel emocional todas esas cosas son muy importantes en la formación, y los chicos saben que perdieron el otro día un partido, pero el lunes saben que el más importante ahora es el Barça, y es lo que tenemos que acostumbrarles, que al final es un partido que se ha perdido, tenemos que analizar, tenemos que ver qué ha pasado a nivel colectivo, pero a nivel individual saber también con sus tutores dónde pueden mejorar un poquito, de qué nos ha servido este partido, y a por el próximo. Yo creo que a los chicos lo tienen muy interiorizado lo que tienen que hacer, y nosotros nunca ni una victoria nos ha puesto por encima del nivel, ni una derrota tampoco, y creo que eso es importante en la gente joven, muy importante diría yo. Yo ya lo he dicho varias veces, me parece que me lo habéis preguntado ya varias veces, que voy a contestar lo mismo porque he sido un pesado, creo que lo más importante para un cuerpo técnico es cuando recibes un equipo, nosotros aquí en el cuerpo técnico trabajamos con lo que nos dan, tenemos un material ahí, y ahora hay que empezar a gestionar ese grupo, ver cómo lo podemos hacer mejor, sin que sea lo más importante el resultado, sino que el resultado sea la consecuencia de algo, de nuestro trabajo del día a día, de nuestra formación, del crecimiento individual de los jugadores, bueno solo hay que ver los jugadores de cómo están en verano y cómo están compitiendo ahora, y encima habiendo conseguido el objetivo de subir a la primera división nueva, creo que el balance no puede ser más positivo, hay jugadores y, a diferencia de otros años, ese es el equipo más joven de los últimos años, entonces creo que se ha hecho un trabajo muy bueno con el ascenso, creo que es un trabajo muy bueno de continuidad, porque el año que viene estoy convencido, esté yo o no esté yo, que no se van a ir 16, 18 jugadores como cada año, que es empezar de nuevo, por lo tanto estoy muy satisfecho, porque no yo solamente, el cuerpo técnico, porque hay muchas horas de trabajo, mucha dedicación hacia ellos, y creo que para nosotros el mayor premio es ver su crecimiento, cómo están ahora, y creo que es importante ver los tres que están en el primer equipo, que en teoría tendrían que estar con nosotros en la plantilla, ver lo que han crecido gente muy joven, el otro día acabar contra la Andorra, Filipe Juvenil, Pacheco Juvenil, Aysén Juvenil, creo que hay un año muy bueno de trabajo, acelerando un proceso de edad muy importante también, comparado con otros años, cada año ha ido bajando la media de edad, y sobre todo porque hay una base muy buena para competir, ya no en segunda B, es una categoría más alta que la segunda B, por lo tanto tienes que ir más preparado que cada año, entonces una de las maneras es ir con más gente de experiencia, aunque sean muy jóvenes, y creo que eso para el año que viene está objetivo cumplido, gente muy joven el año que viene, pero ya con partidos muy importantes jugados, pues este tipo, ¿no? Andorra, Nástil, Barça, hay partidos día y vuelta, seis partidos de promoción muy buenos, que para ellos va a ser un bagaje sensacional. Sí, un equipo muy fuerte, además que ha crecido en el camino, recuperando gente importante, empezó ahí con muy dubitativo, pero después empezó a encadenar victoria, y si no empata en Badalona, se mete líder del grupo, en el grupo 3, catalán, que es muy fuerte, como todos sabemos, solo hay que ver los que se han quedado en la tabla media, ¿no? Equipos como Lleida de promoción, como Cornelada de promoción, como el Badalona, Yagostera, equipos, esos se han quedado en el punto medio, imagínate el nivel que hay en ese grupo, para mí es el grupo con más nivel, y por lo tanto, como te decía, pues que un filial esté ahí y haya quedado segundo en ese grupo, creo que dice mucho de la calidad, y luego, como siempre, si nosotros siempre vacilamos un poquito, que tenemos mucha gente de nivel, si los tenemos nosotros, el Barcelona, imagínate, ¿no? Tiene gente muy buena, gente muy joven, también muy buena, y todos los que tienen del año pasado son jugadores ya que tenían partidos, como no podía ser de otra manera, en la continuidad, creo que tienen un equipo muy bueno, que nos van a hacer sufrir mucho en su campo, como ha pasado siempre, y hemos dado la cara, además muy bien, y después nosotros aquí pues la haremos sufrir también, porque al final son dos equipos de gente joven con mucha calidad en los dos equipos. Bueno, es que van a ser diferentes porque no tanto con el Andorra, el Barça es como el Andorra, o sea, un equipo extremadamente de juego asociativo también, que juega fútbol asociativo de siempre, es un poco su ADN, entonces es un equipo que te lleva a quitarte el balón, o sea, no sé qué juegas con dos, y solo es con uno y te lo quitan, entonces, un poco lo que yo siempre he transmitido a los chales, que también le vale para su formación, que es el momento sin balón, el momento sin balón también es tener talento, entonces, cuando hay un equipo que, como va a pasar en la carrera de todos y en todos los equipos, que hay equipos que son superiores a ti, que tú no los puedes someter, te someten, hay ese talento también defensivo para disfrutar defendiendo, pero te da otras posibilidades, ¿no? Otro contexto diferente, que puedes hacer mucho más daño al contraataque, a diferencia de cuando viene el equipo, y lógicamente no te quieren regalar ahí, se cierran, ¿no? Creo que va a ser un partido como los últimos que hemos ido a jugar allí, donde ellos han llevado casi siempre el peso del partido por medio de la posición del balón, que es lógico, pero nosotros hemos hecho partidos muy buenos allí los últimos partidos, teniendo posesión también, pero sobre todo defendiendo muy bien y contragolpeando muy bien. Vamos a ver el contexto, pero yo creo que no va a ser muy lejano a lo que te digo, porque tienes jugadores importantes y te van a llevar ahí, pero nosotros ahí creo que nos vamos a manejar bien, creo que los chicos están muy concienciados, y por lo tanto ellos también saben que nosotros tenemos pepinos de jugadores, no te creas que el entrenador estará muy tranquilo tampoco, pero va a ser un partido que sí, es verdad, que si no vas fortalecido en lo que se va a dar, todos sabemos lo que se va a reproducir ahí, pues te pueden hacer sufrir mucho, claro.